¡La Neta del Planeta! Bueno muchachos, hoy presentamos Regalos para mamá en cuarentena Y bueno, lamentablemente el Día de las Madres de esta ocasión Pues nos vino a molar todo lo del coronavirus Ya que actualmente con esta pandemia Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa E incluso algunos, los que no viven con su mamá Los que no vivimos con nuestra mamá Pues lo realmente, pues digamos, importante sería quedarnos en casa Aunque no las veamos en ese día Y ya después lo recuperaremos Pero bueno, si de plano no se les ocurre qué hacer Qué pueden comprar, qué regalo le pueden dar a la jefecita chula Aquí les van 8 regalos que nunca pueden faltar Y que además puedes hacer en cuarentena ¡Regalo número 1! Las flores nunca fallan Mira, sí, es verdad que van a cerrar el mercado de Jamaica Aquí en México Para que no se acumule mucha gente por allá Y no anden, pues, regando y esparciendo el virus Sin embargo, eso no significa que no se van a vender flores, muchachos En todos lados, en cada esquina prácticamente De esta hermosa República Mexicana Se van a vender flores Así que bueno, no es mentira decir que Pues a muchas jefecitas les encanta recibir flores el 10 de mayo Les encanta recibir más flores que mentadas No, básicamente, ¿no? Porque eso de que me saludas a la tuya Pues no está tan padre, ¿no? Así que recibir que su florecita es algo bien lindo Algo bien coqueto, ¿no? Y en los últimos años De hecho han nacido empresas y páginas web Que se dedican a enviar flores a domicilio O sea, qué pretexto tampoco hay Puedes meterte ahí al internet Le envía, por favor, unas florecitas a mamá Claro que sí ¿Cuál? Las de 5 mil o las de 10 mil ¿What? Eso sí, porque se dejan caer con los precios bien altísimos Pero bueno, pues ahí está Páginas como Lola Flora o Llévale Flores Son algunas de las que pues andan repartiendo flores en este día Dos Una membresía de Netflix O de Amazon Prime Netflix, para los que no saben, es como Netflix Pero pues más caché, ¿no? Y bueno, en estos días de aislamiento social Las mamás seguramente se aburren Igual que todos nosotros, ¿no? Algunas no Porque algunas no paran de hacer el que hacer en la casa Y al contrario, se les ha acumulado el triple o el cuádruple Y pues no se detienen Y además no falta el baquetón desgraciado Que no ayuda en nada en la casa, ¿verdad, Brian Jesús? Bueno, retomemos Entonces, pues una suscripción para Netflix o Amazon Prime Para que pueda ver ahí que sus películas, que sus series Que su lo que usted quiera, señora hermosa, chula Yo aquí le vengo vendiendo la membresía para... No, no es cierto, ¿no? Pero sí, es un buen momento para regalar una de esas cosas Porque es algo que tu mamá, sin duda alguna, va a estar utilizando en estas fechas Aunque, recuerda que ya subió el precio en Netflix ¿Por qué? Ahora nos cobran el IVA Tú, punto número 3 Envíale un postre o su comida favorita El hecho de que no estés con ella no quiere decir que no la puedas consentir a tu jefecita chula Mándale que su comida favorita Mándale un postrecito que por una de estas aplicaciones que te... Uber Eats, que tu Didi, que tu Rápida Entre la que tú quieras, ¿no? Y le mandas ahí que su comidita a la mamá Y dices, órale jefecita, para que se atasque chido, ¿no? Órale, acuérdense que aquí hay lodo Así que, bueno, le mandas, a lo mejor no estás con ella Pero sentirás como cuando tu mamá se iba a trabajar Pero te dejaba el caldito de pollo, ¿no? Y entonces le comías así Mamá ¿Te acuerdas de ese comercial? Mamá, ¿no? Entonces lo mismo, a lo mejor ella, pues no va a poder tenerte así cerquita Pero al menos por medio de la comida va a decir Teodorico ¿No? Porque así le puso al hijo, también no se pasa señora, ¿no? Punto, regalo número 4 ¿Qué tal si le regalas una videollamada cantándole las mañanitas? Tal vez es una ridícula, tal vez es una cursilería Pero las jefecitas así son Ya me veo así tú Estás solas mañanitas Mamá Mamá Estoy cantando Mamá Mamá, aquí estoy ¿Me ve? ¿Sí me veo o no me ve? Mamá Y la mamá Es que no le oigo esto, hermano, pero no le oigo ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? Es que nada más lo veo que mueve la boca, pero no le entiendo ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué? ¿Qué? Es que no te oigo No te oigo Mamá Es que yo sí le oigo Está tapando la bocina, mamá Quítese Mamá Hágame No te oigo No, no le entiendo a tu hermano A ver qué quiere, ¿no? Ya arruinándote la sorpresa No, pero bueno Seguramente Si le cantas ahí Que su señora Señora Sus mañanitas Seguramente Le va a llenar de emotividad Regalo número 5 Este está original Y está creativo Una carta O un dibujo Y se lo mandas por Whatsapp Así de simple Aunque no se la puedas dar en persona Pero, pues mira La mejor manera De expresar tus sentimientos Si no se te da Lo de hablar Porque eres bien penoso ¿No? No como Saguel Es bien penoso Es otra cosa ¿No? Pero tú eres bien penoso O penosa Entonces, pues puedes tomarte el tiempo Para escribirle una cartita O hacerle un dibujito Para tu abuelita ¿No? Y se lo mandas por el Whatsappito Ahí está Nada más no te vayas a confundir Le mandas a negro el Whatsapp Porque son dos cosas totalmente diferentes A lo mejor te lo va a agradecer más Pero de todas maneras Punto número 7 O 6 Ya no me acuerdo Ni en cuál estamos Una tarjeta de regalo Mira, a lo mejor ahorita Ahorita, ahorita No va a poder ir a comprarse nada Pero con una tarjeta de regalo Incluso podría comprarse cosas en línea ¿No? Si le regalas una tarjeta De una tienda departamental Pues a lo mejor Ella puede meterse a la página Y ahí comprar sus cositas Y se las mandan por internet Y toda la cosation ¿Viste? ¿Viste? Además ¿Eh? Le vas a ayudar Porque seguramente no sabe Utilizarla en internet Entonces vas a convivir con ella ¡Wow! Y por último Una serenata en línea El sueño de tu jefecita He hecho realidad Y además Personas como Miriam Toñita Y Erasmo Catarino Y muchos egresados De la academia Andan vendiendo Sus serenatas Ahí que sus 15 mil pesitos En internet O sea, digo No se las vamos a comprar Pero de todas maneras Tú puedes pedirle A tu primo Jacinto Que canta bien ¿No? Y que agarra la guitarra Que le rasque Y órale A cantarle a su jefecita chula Órale Vámonos Una serenata Para las mamás Así que sobrevivientes Recuerden que estos Estos son los regalos Que le puedes dar A tu mamacita En cuarentena Y esto no es chorizo Esto es ¡Es la neta del planeta! ¡Es la neta!